Hola, soy Padre Tom. Nuestra parroquia, bajo la dirección del Padre Vince Dulac, construyó esta iglesia en 1983, así como la pila bautismal delante de la iglesia. La pila bautismal no se ha utilizado para los bautismos durante muchos, muchos años. Después de recibir el aporte de nuestros peligreses y nuestro consejo pastoral parroquial, hemos decidido retirar la pila bautismal. La pila se eliminará sin ningún costo a la parroquia a través de la generosidad de uno de nuestros peligreses. Durante muchos años, nuestra parroquia ha sido conocida como una parroquia hospitalaria. Es nuestro plan promover el espíritu de bienvenida al reemplazar el área de la pila bautismal con ladrillos grabados. El proyecto nos proporcionará a una alfombra de bienvenida en frente de la entrada de la iglesia con la palabra bienvenida en la palabra bienvenida en la palabra bienvenida traducida a 21 idiomas diferentes y la posibilidad de más de 1,300 nombres grabados en los ladrillos individuales. Esta es una nuestra de cómo debería la entrada de la iglesia. Usted puede personalizar sus ladrillos individuales colocando su nombre, nombres individuales de los miembros de la familia, ¿Un ser querido fallecido? Usted diga y nosotros vamos a grabarlo. Habrá dos opciones de tamaños para los ladrillos. 4 por 8 por 100 dólares y 8 por 8 por 200 dólares. Muchísimas gracias a los que ya han comprado sus ladrillos grabados. Nuestro objetivo es vender 1,350 ladrillos. Por favor, no esperen más. Compre su ladrillo hoy. En los próximos dos fines de semana, habrá muchos feligreses que estarán afuera muy contentos para ayudarle con su compra. Compre su ladrillo grabado hoy. Queza de moda. V Sin down. 5 días.